Ana, estamos aquí en la jornada de búsqueda y rescate de aquí de Nueva Cartilla. Cuéntame, hoy tú has hablado sobre la importancia del RCP, ¿correcto? Exactamente. Cuéntame. Ya que normalmente las personas que primero llegan al lugar de un incidente, cuando están buscando a una persona que está desaparecida, normalmente no son el ser sanitario. Entonces, de la importancia que tiene el que esas personas estén formadas, por lo menos en su oportunidad básico, que son las primeras técnicas, las primeras actuaciones que se hacen ante una víctima. Sí, porque esos primeros minutos son los más importantes. Son esenciales. Y además nos están dando también a los servicios de emergencia tiempo para llegar a la parte, a la zona donde se encuentra esa víctima y empezar con la segunda parte, que sería el soporte vital avanzado, que ya conlleva desfibrilación, intubación, medicación y todo eso. ¿Qué más importante, el aparataje que tenga o la técnica que se utiliza? Sin duda la técnica. Unas compresiones torácicas de calidad van a aportarle mucho más beneficio al paciente que todos los aparatos que tengas en el mundo. Aunque dispongas de un desfibrilador de los que vemos en centros comerciales o en piscinas y demás, el que tú hagas una buena técnica, que conozcas la técnica, que te formes, que practiques, es mucho más importante que el hecho de que le ponga un desfibrilador al paciente. Por lo tanto, yo animo a que toda la población se forme en soporte vital básico, desde los niños, que son unos genes con los que yo he tenido la suerte de hacer algún que otro taller, pues desde los niños hasta los más grandes que aprendan soporte vital básico, que es importante para nuestro día a día, no solo para situaciones de emergencia, ni de rescate, ni nada de eso. Pues muchísimas gracias, Vale. A ti. Gracias.